Comenzaron las ferias, hoy estamos largando el calendario ferial para todo lo que es la época navideña. Bueno, estamos contentos porque las ferias vuelven en la ciudad de Rosario después de la larga cuarentena que tuvimos, más allá que pudimos funcionar, pero bueno, ya ahora con 60 ferias este mes que tienen que ver con la particularidad de la Navidad, así que bueno, más de 600 feriantes de la ciudad van a estar feriando las distintas alternativas feriales que tiene el municipio. ¿Son los mismos expositores de los andes anteriores? ¿Qué se puede encontrar? Son los mismos expositores y ahí hemos agregado, al agregar más fechas, hemos logrado que más gente se incorpore en el sistema ferial. El contexto del año ha sido bastante complejo, entonces bueno, lo que hicimos es tratar de abrir para que haya una gama más amplia y que se pueda incorporar más gente al proceso de feria. En este caso también con la presentación de lo que es la canasta navideña, con productos de elaboración propia, accesibles para todo el mundo. Sí, bueno, acá la pueden ver, la canasta navideña que va desde los 100 pesos en adelante, con distintas alternativas alimenticias, pero también están las distintas alternativas que tienen que ver con el regalo, entonces tenés de todo tipo de utensilios, de artículos que la familia puede comprar para regalar en Navidad. Es una alternativa para estas fiestas, ¿no? Que se vienen un poco complicadas. Sí, es una alternativa distinta. Yo siempre digo que el regalo de la economía social es único y entrañable, y creo que es una de las cuestiones que la gente puede apreciar cuando se acerca a una feria de economía social. ¿Cómo van a estar trabajando? ¿Los horarios? ¿En dónde? Mirá, las ferias específicas de Navidad son el día 19, 21, 22 y 23. Van a ser en Plaza Montenegro y en Plaza Sarmiento. Arrancan a las 10 de la mañana, hasta las 19 horas, pero además se incorpora todo el sistema ferial, que también se convierte en un sistema navideño, con lo cual va a haber una gama de ferias absolutamente todos los días, en el centro, en los barrios y en el parque.